¿De qué sirve ganar, si cuanto más gano, más tengo que perder? ¿De qué sirve recordar, si cuanto más recuerdo, más quiero retroceder? ¿De qué sirve arriesgar, si cuanto más arriesgo, más motivos tengo para caer? ¿Pero de qué sirve preguntarme, si sé que solo tú tienes todas las respuestas? Gracias, BIM